Carlos, te voy a empezar a leer noticias, sobre todo esta noticia que nos habla de que Pedro Sánchez teme una venganza del CNI contra él utilizando los negocios de su suegro. Carlos, los negocios del suegro de Pedro Sánchez. Estamos hablando de un tipo que quiere abolir la prostitución cuando su suegro tenía prostíbulos masculinos. Y además en esos prostíbulos ha habido muertos, ha habido tramas según el Villarejo donde se ha hecho espionaje a políticos y todo esto cuando Sánchez era el secretario general del Partido Socialista. De hecho, salen los papeles de Villarejo. Toda esta información o esa información esta que puede tener el CNI puede ser la venganza que puedan tener los miembros de la casa contra Sánchez por ese dejarle a pie de los caballos que ha hecho estos últimos días a nuestros espías. Mira, Jesús Ángel, fíjate, yo tengo la sensación de que el CNI evidentemente no va a hacer nada que sea ilegal, ni muchísimo menos. Aquí las ilegalidades están por otro lado. Ahora, otra cuestión es que determinadas cosas que en estos momentos hubiesen estado siendo paradas y que pudiesen rozar o entrar en un campo que tiene toda la justificación judicial para ser investigado, pues evidentemente, oye, si has tocado las narices, pues esas investigaciones incluso se agilicen con más motivación. No porque haya nada, ningún plan de venganza, sí porque evidentemente hay un contenido que puede tener determinado comportamiento, oye, que merece la pena ser investigado. Fíjate que, de todas formas, yo tengo la sensación de que por donde sí que puede salir más información, y ahí sí que yo tengo, vamos, ya no solamente la sensación, sino pruebas, porque las hemos ido publicando, de que hay determinados asuntos un tanto turbios, es en las relaciones que mantiene con determinados núcleos directivos. En Marruecos, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o sea, Begoña Gómez, a través de la institución que ella dirige, del Africa Center, ha cerrado acuerdos con AP de Maroc, con una asociación donde hay cerca de 20.000 directivos, y donde está todo el mundo que influye en la economía muy permitida y muy controlada por parte del régimen marroquí, pero que influye en esa economía. Y los acuerdos que se están cerrando por parte de las entidades en las cuales tiene una presencia tan brutal como que es directora la mujer del presidente, que esto es imposible de explicar, o sea, yo en cualquier país donde tú expliques que la mujer del presidente tiene intereses directos y que hay un conflicto de interés permanente con las actividades de su marido, es que no se lo creería. Y yo de ahí sí tengo la sensación de que muchísimo cuidado porque además a mí no se me quita de la cabeza que por algo ha hecho cesiones tan potentes ante Marruecos Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, ya veremos por dónde sale información, pero es verdad que ahí hay determinadas cuestiones que, repito, no por una venganza, el CNI no funciona por venganza, pero sí porque tiene la obligación de investigar determinadas cosas. Y si hay una injerencia o hay un interés extranjero, ¿eso es materia policial? Sí, pero sobre todo es materia de los servicios de inteligencia.